¿Cómo ha sido ser criada por tu abuela y por tu mamá? ¿Cómo fue esa infancia, trasladarse de un lugar a otro y emprender como deportista? Mira, para mí es... creo que soy privilegiada, privilegiada de ser criada por esas mujeres valientes que en Colombia tenemos tantas mujeres que han tenido que sacar a su hijo adelante y yo pues soy resultado de ello. De mi abuela que mañana mañana se levantó para ir a trabajar a su finca y mi madre que siempre estuvo ahí muy pendiente de brindarme todo y de enseñarme muchos valores. Así que yo soy vivo ejemplo de que la mujer colombiana es muy, muy valiente, la que cría a sus hijos y le enseña grandes valores. La verdad es que sí, tú lo has dicho, hay muchas mujeres que tenemos la posibilidad de tener mujeres fuertes, que nos levantan, que todos los días además nos siembran esa valentía también porque yo creo que lo más bonito que tienen las mujeres o que tenemos las mujeres es esa valentía que podemos sacar a pesar de lo dulces y de lo tiernas y de la parte amable que podemos tener. Pero quiero preguntarte algo específicamente con respecto a tu mamá y a tu abuela porque yo que tengo hijos, Katherine, te puedo decir que cuando un hijo tiene un talento o tiene una facilidad para algo, hay cosas que uno no detecta tan rápido, como mamá. Entonces uno dice, no sé, al niñito le gusta, a la niña le gusta pintar y a ella le gusta cantar y entonces esas son cosas fáciles de detectar. Pero tu mamá y tu abuela detectaron muy temprano en ti, tú, digamos que tu destreza en los deportes. Ellas sí vieron eso desde temprano. ¿Qué te cuenta tu mamá y tu abuela? ¿Cómo empezaste tú a mostrar, a dar señas de que ibas a ser una buena deportista? Yo iba mucho al estadio apartado porque soy de apartado del Urabá Antioqueño. Entonces iba mucho al estadio y un momento me dicen, no, que voy a viajar y ellos no sabían que yo ya estaba entrenando atletismo y también entrené bolígol, por cierto. Y mi abuela, bueno, me brindaron la oportunidad, el apoyo y eso. Entonces seguí caminando fuertemente. Pero antes mi abuela siempre me mandaban a hacer los mandados y yo iba corriendo y siempre me decía, cuando regreses y te hayas caído, ahí mismo te pegamos. Entonces yo creo que ahí fue que empezaron a descubrir que me gustaba mucho correr. Ve por los mandados. No, ya estabas diciendo que lo primero que hiciste fue el bolígol. ¿Cómo das ese paso al atletismo? Yo entrenaba bolígol con las muchachas y Wilder James, que fue mi primer entrenador, pues me invitó a la pista y ahí me fue súper, súper bien. Y empecé, sí, sí. Y me incliné más por los deportes individuales que fue el atletismo. Katherine, ¿cómo te inclinas más por el atletismo? Empezaste en bolígol y me imagino que eras muy buena en bolígol, pero ¿por qué te gustó más el atletismo? ¿O por qué terminaste ahí? Bueno, me incliné más en el atletismo por las oportunidades. Como al año de haber empezado atletismo, me llevan a la ciudad de Medellín a vivir en la Villa Deportiva y esa era una oportunidad de salida. Entonces me incliné más por él, aunque cada que voy a la zona me reúno con mis compañeras y jugamos bolígol, porque me encanta también. ¡Qué no! O sea, todavía tienes ahí como ese vínculo. Katherine, los deportistas de alto rendimiento son preparados física y mentalmente. ¿Cómo es esa preparación? Porque pues en esta carrera hay altibajos. Unas veces se gana y otras veces se pierde y uno no siempre está preparado para esas derrotas. ¿Cómo es esa preparación que ustedes tienen? Mira, Cris, contamos con un grupo de expertos, de profesionales. Entre eso hay psicólogos y yo creo que también parte importante es cuando tienes un gran apoyo a la familia. Porque las derrotas a veces es muy difícil asimilarlas. Pero las derrotas te enseñan mucho. Yo creo que siempre sacarle la forma, la parte positiva y seguir trabajando para no volver a caer en ellas. Casi siempre a veces es porque te faltó alguna parte técnica, porque te faltó algún ajuste de entrenamiento. Entonces también hacen parte importante de tu carrera deportiva. Pero hay gente que se frustra en medio de eso, como que deja las cosas de lado porque no lo logra, digamos, algunos deportistas que uno ve. Pero ahí es donde uno tiene que ser muy perseverante, tomar las cosas positivas. Porque las caídas solo no nos dejan pelones, sino que nos dejan mucha enseñanza. Y hay que ser muy maduro para asimilar las derrotas y sacar la forma positiva de ellos y levantarse cada día más fuerte.